chicos buenos días esta es la clase del 11 de marzo del 2021 vamos a ver el sistema americano y sistema europeo el día de ayer estuvimos realizando un apunte fue una clase muy teórica donde les explicaba de dónde salen los dos sistemas el sistema europeo y el sistema americano también estamos viendo este estábamos viendo cómo es que se desarrolla las vistas en cada uno y cómo se acomodan las vistas en cada uno de estos sistemas ahora yo estoy dejando a su disposición esta hoja esta hoja en tamaño carta ya para que ustedes nada más agarren su agarren su pieza y la puedan este dibujar por ejemplo déjenme cierre con esto no lo voy a hacer con esta que vamos a estar desarrollando en las dos páginas que les dejé esta es la primera página que les dejé en este este modelo lo pueden mover lo pueden visualizar por todos lados si su pieza su forma original es esta que voy a estar haciendo acá de este lado voy a estar dibujando cómo es el isométrico punto número uno el isométrico está acomodado así si lo ven este es el mismo isométrico ahora recordamos si yo lo veo en sistema europeo mi lateral derecha permítanme permítanme de dejar ese activo esto en europeo en europeo mi lateral le pongo una e europeo en europeo mi lateral este no perdón perdón esto es en americano el sistema americano mi lateral izquierdo es mi frontal si que quiere decir esto que yo esta pieza así la voy a ver de frente en sistema americano ahora vamos a identificar yo ya les estoy dejando los dos sistemas como se están acomodando ¿cuál es el sistema americano y cuál es el sistema europeo? visualícenlo el de la izquierda es americano y el de la derecha es europeo ok el de la izquierda es americano y el de la derecha es europeo esta es en lo correcto pero porque están acomodados así principal cambio principal diferencia el espacio en blanco que estamos dejando o que está ocupando este que se llama inglete este espacio está quedando en el primer cuadrante si es en el primer cuadrante por lo cual este es sistema americano identificamos las vistas este las vistas en un sistema americano que vistas tengo vista superior vista superior que tal vez para que sea más chiquito text se me suplico muy chiquito 2 ahí está que vistas tenemos en entonces en el sistema americano vista superior recordemos su nombre completo es vista superior vista frontal y vista lateral derecha o izquierda derecha derecha y vista lateral derecha con eso estamos todos de acuerdo en sistema americano propiedades 5 fue mucho en el sistema americano yo tengo vista superior vista frontal y vista lateral derecha en vista frontal es como lo estamos así de base con misométrico entonces en vista frontal yo voy a ordenar mi objeto así por lo cual entonces el enter voy a dibujar mi objeto de esta manera lo empezamos a hacer también nosotros por vez si pueden hacerlo si tienen la opción ahora yo ya les estoy dejando esto si ya lo imprimieron en todos los demás trazos serían hb entonces aquí en esta zona como serían la vista superior venda la vista superior es sería el cuadro completo hasta ahí estaría bien la vista superior chicos esta línea está mal trazada tengan cuidado con eso chicos yo lo hago propósito para que lo observen ok regresamos a vista frontal y ahora como lo veo en el lateral derecho yo lo estaría viendo de esta manera vertical o horizontal la línea del escalón horizontal horizontal porque horizontal sí dudas con esto ok ahora vamos al sistema americano cuáles son las diferencias que ayer hablamos entre el sistema americano y el sistema europeo este sistema europeo cuáles son las principales diferencias primero el inglete se va a estar colocando en la del área de en el segundo cuadrante por lo cual mi vista va a estar cambiada acá arriba pero qué vista es lateral izquierda no lateral izquierda por favor ustedes van a tener que este aunque ya les ahorré el trabajo por favor por favor ustedes necesito que me rotule bien estos textos si con líneas guía sistema europeo un poquito más grande que el nombre de las vistas ok estas dos vistas bueno primer cambio la línea del inglete se ocupa en el segundo cuadrante segundo cambio la vista lateral derecha cambia a la parte del primer cuadrante y se renombra a vista lateral izquierda ese es el segundo cambio tercer cambio vista frontal va arriba vista superior va abajo si entonces aquí van se invierten nada más frontal y vista superior ok en esta parte volvemos a esta zona en el sistema europeo hacia este lado es el de europeo dudas con eso chicos recordemos en el sistema europeo que estamos haciendo llevando lo que sería déjenme poner la anotación yo tengo un plano el plano de proyección me quedaría acá atrás un plano de proyección me quedaría acá atrás de la figura entonces que estoy haciendo en el europeo estoy llevando esta figura y esta figura las estoy proyectando hacia atrás las estoy proyectando hacia atrás para qué con qué intención con dibujarla de este lado la pieza me quedará quedaría así la este la vista frontal vamos a corroborarlo con mi pieza la pieza que quedó que puedo mover esta sería mi frontal en el sistema europeo entonces dibujo así los escalones irían horizontales o verticales horizontales sale mi vista lateral izquierda estoy así no perdón me equivoqué ah bueno sí está bien estamos colocándolo bien cómo sería la imagen de la vista lateral izquierda aguas no se me confundan vuelvo a tener mi plano de proyección de este lado ahí yo voy a ver el lateral izquierda voy a ver solamente este recuerdo este como escalón y lo voy a llevar se me cerró tengo mi plano de proyección acá atrás voy a ver este cuadro y lo debo de llevar hacia atrás y lo debo de llevar hacia atrás entonces voy a ver eso lo corroboró en mi pieza el lateral izquierdo voy a ver esta figura una l ¿sale? ¿sale? regreso ahora mi vista superior ¿cómo sería? sé que así sería mi vista superior porque la ordena mi vista frontal que es esta y las demás están ordenadas a esa vista superior entonces sería de esta manera y esta línea que voy a crear sería este esta línea que le da altura al escalón de más al escalón más alto ¿sí? lo que sería esta estas dos líneas serían esta línea ¿sí? ¿dudas con eso chicos? no no dime ¿no en la de vista lateral izquierda va a revés? ¿Por qué iría al revés? ¿Está bien? Sí, está bien No, yo decía porque Te digo porque ¿Para qué me sirve el inglete? Deja cambio de color para hacer una línea El inglete me ayuda para Muchas otras cosas Aparte de identificar el sistema Yo esta línea la llevo al inglete Y del inglete cambia de posición hacia arriba Me doy cuenta que esta línea Esta línea está conectada con esta línea ¿Y qué referencia me da? Esas dos líneas me dan referencia A toda esta cara ¿Sí? Sí ¿Dudas con eso chicos? Ten cuidado porque la forma de abatir En el sistema diédrico Que es donde te equivocas Está costando un poquito de trabajo Es un poquito diferente A estos que ya son sistemas ortogonales ¿Sí? ¿Estamos entonces Conscientes de eso chicos? Si entendemos Esta parte Esta línea Les digo Todas las vistas están conectadas Así como hicimos el ejercicio De proyecciones ortogonales Donde dibujemos un cubito Y lo desdoblamos Para obtener todas las vistas De un De una pieza En vista ortogonal Es exactamente lo que estamos haciendo aquí Nada más que estamos omitiendo Tres de esas vistas ¿Sí? ¿Dudas con esto? No Bueno Así sería Mi primera pieza Le cambio aquí abajo Esta es mi segunda pieza La voy a considerar Así Vuelvo Para que esté homogéneo Déjenme pongo Esto Vuelvo a poner Así sería Mi pieza En isométrico En sistema americano Como sería chicos Recuerden que ustedes deben De rotular Todas estas Este Todos estos detalles De los textos Bien rotulados Ocupando líneas guía Más o menos Centradas a las Piezas ¿Va a subir foto Profe? Igual de De la lámina Pues Yo no voy a terminar De hacer todos ¿Eh chicos? Lo que quiero Aquí es explicarles Cómo es el ejercicio Y se los dejo a ustedes Para que lo hagan Entonces Podré subir foto De una o dos Láminas Las que Pueda alcanzar A explicar Pero ustedes Se encargarían De completar Todas las láminas Adicionales ¿Sale? ¿Vamos a hacer 16 figuras Profe? Son En esta hoja Son 16 Y en esta hoja Son 12 más Me parece Que viene Repetida Una pieza Pero ya Ustedes Lo verán Entonces Continuando Con esta pieza En vista Frontal En la En sistema Americano Es la Lateral Izquierda Vuelvo a mencionar Esta Mi vista En lateral En sistema Americano ¿Sale? Entonces Aquí ¿Qué voy a hacer? De aquí Voy a trazar Lateral Izquierda Sería Así ¿Qué es lo que Quiero que Desarrollemos? Que ya Sin el uso De estar Girando Esta pieza Podamos Identificar Cómo Son Las Vistas Aquí Ya Tenemos Esta Vista Lateral La Vista Frontal ¿Qué me Falta? En esta Vista Frontal Voy A Subir Y Sin Mover No Estoy Moviendo Esta Parte Si Ustedes Necesitan Moverlo Para Entenderlo No Hay Problema Ustedes Guíense De esta Para acomodarlo De esta Manera Regreso A mi Vista De esta Manera Estaría Quedando Mi Lateral Derecha ¿Por qué? Vamos a Revisarlo Si Se Se Dan Cuenta Esta Vista De Esta Figura Y Esta Vista De La Figura Anterior Son Idénticas Inclusive La Superior Es Idéntica ¿Cuál Es La Diferencia De Esta Pieza En Vista Frontal Arriba Arriba Tengo Un Escalón Abajo Tengo Un Plano Inclinado Una Inclinación Yo Identifico Que Esta Línea Es Esta Y Es Esta Y Es Este Este Módulo Aquí De Chiquito Bueno Que Vendría Siendo Toda Esta Rampa Si Lo Que Estoy Señalando En Color Azul ¿Dudas Con Eso Chicos Y Que Sería También Esta Rampa Si Así Quedaría En Sistema Americano Ahora En Sistema Europeo El Sistema Europeo Es De Esta Posición Acá Yo Identifico Que Es Lo Que Veo En Este Sistema Este Europeo Yo Voy A Ver Esta Cara Y Voy A Ver Esta Rampa Pero La Rampa No La Dibujo Sesgada No La Dibujo Con Una Inclinación Chicos La Enderezo Para Traerla A Este Punto Enderezo Para Traerla Este Punto Por Lo Que En Mi Vista Este Mi Mi Vista Frontal Ok Tengo Que Mi Vista Frontal Ser Bien Seria De Esta Manera Con La Línea Media Aquí Esta Línea Media Seria Esta Esta Línea Superior Superior Sería Esta Línea Pero Que La Estoy Trayendo Hacia El Frente Para Dibujarla No La Puedo Dibujar No La Debo Dibujar Sesgada Sale No No La Debo De Dibujar Con Alguna Perspectiva Que Me De Indicación De Que Es Plano Inclinado Donde Voy A Ver Plano Inclinado Cuando Yo Dibuje La Lateral Izquierda La Lateral Izquierda Que Sería Esta Zona La Amarilla Con Esta Forma La Voy A Dibujar Si Y Aquí Ya Tengo Este Plano Inclinado Vista Superior Vista La Tena Izquierda Entonces Aquí Esa No Ahí Sería De Esta Manera Y La Vista Superior Sería Así Dudas Con Eso Chicos Lo Observo Lateral La Vista Frontal Sería Así Vista Lateral Izquierda Sería Así Regreso A La Frontal Y La Frontal Me Ordena La Superior Que Sería Así Dudas Con Eso Chicos Una Pregunta Profe ¿Cuánto Son Todas Las Láminas Para El Próximo Miércoles Para El Martes Son Muy Rápidas Realmente Son Rápidas No No Preocupen De Que Sean Tantas Piezas Las Piezas Son Muy Sencillas Y Yo Si Ustedes Seguían En Las Hojas Que Yo Ya Les Di Dibujadas Lo Único Que Van A Tener Que Hacer De Más Es Ponerle Los Textos Sale En Esta Tercera Yo Tengo Que Mi Pieza Es Así Baja Tengo Aquí La Rampa El Escalón Que Profesor Dime ¿Cuántas Figuras Son Son Dieciséis En Esta Página Y Son Doce En Esta Otra Página Ok Gracias Entonces Volvemos Aquí Ya Tengo Mi Vista Mi Isométrico Dibujado Entonces En Este Sistema Que Es El Americano Mi Lateral Izquierda Es Mi Frontal Si Que Veo En El Lateral Izquierdo Yo Observo Esta ¿Qué Más Observo Chicos El Cuadro Que Está Como Metido ¿No Profes? El Cuadro Este Cuadro O Este Cuadro El Cuadro Dos El Tres El Tres ¿Cuál Tres? No No hay Ningún Otro Cuadro El Que Es El Triángulo Ah El Triángulo Esto No Es Aguas Ese Mero Sale Entonces Este Lo Transporto Aquí Al Frente Si Yo Voy a Estar Viendo Mi Vista Frontal Yo Veo La L Y Veo La Rampa Todos Estamos De Acuerdo Esta Rampa Yo La Estoy Llevando Hacia Acá Enfrente Si Si Se Han Dado Cuenta Siempre Inicio Dibujando Primero La Vista Frontal Es Más Fácil Identificar La Frontal Y A Partir De Ella Orden Mis Otras Vistas Sin Mover Este El Isométrico En Vista Superior Que Estoy Viendo Yo Estoy Viendo Esta Estoy Viendo Esta Y Estoy Viendo La Rampa Iniciando Esta Figura 1 ¿Dónde Iría 1 2 3 4 Dibujando Esta Pieza El 1 Sé Que En El Cubo 1 Y 2 Si La Rampa ¿Dónde Iría? 4 En El 4 Y Este Como Escalón Ok Yéndome Con Eso Chicos Si se dan Cuenta Estamos No Estamos Moviendo El ¿Cómo Se llama? El Isométrico La Figura No Es De Que Este Mal Moverlo Aclaro Simplemente Hay Que Intentar Desarrollar Esta Parte De La Visualización De Los Espacios Yo Tengo Esto Y Aquí Estaría Chale ¿Cuál De Dijimos Que Era La Rampa La De Arriba O La De Abajo La De Arriba La De Arriba Este Cuadro Este Cuadro Sería Esta Línea Nada Más En Esta Y Correspondería A Esta Rampa Si Vamos A Terminar Esta Figura Chicos En Vista Lateral Derecha Que Veo En Vista Lateral Derecha Yo Veo Este Cuadro Veo De Nuevo La Rampa Y Veo Este Cuadro Si Este Cuadro Lo Traigo Este Cuadro Lo Traigo Hacia el Frente Y La Rampa La Superior La Traigo La Enderezo Si De 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 Igual Manera En Los Cuadros 1 2 3 Y 4 Dónde Estaría Esta Figura Dónde Estaría Dibujado Este 1 Y 2 En 1 Y 2 Ok Estaría Aquí No Dónde Estaría La Rampa En 3 Y Dónde Estaría El Cuadro En 4 En El Recuadro 4 Ahí Está Si Vamos A Dibujarla Bien Yo Tengo Que Todo Toda La Vista Va Dibujada Como Dijimos En 1 Y 2 Está La El Recuadro De Dos Módulos Y Aquí Está El Lado Izquierdo Es La Rampa Y El Lado Derecho No Perdón El Lado Izquierdo Es El Cuadro Y El Lado Derecho Es La Rampa ¿Dudas Con Eso Chicos? No Profe No Profe Ok Vamos 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 Otro Lado Ya Le Dí Vuelta La Este A La flechita Para Indicar En Sistema Europeo En Sistema Europeo Vuelvo A comentar La Lateral Derecha Se Convierte En Nuestra Vista Frontal Si Aquí Como Está La Lateral Derecha Que Observo Que Observo Chicos En La Lateral Derecha Observo Este Cuadro Observo La Rampa Y Observo Este Cuadro Estamos De Acuerdo De En Esta Posición Yo Es Lo Que Estoy Observando Este Lo Voy A Traer Hacia El Frente Y Estas Las Voy A Traer La Rampa La Enderezo Para Verse De Este Lado Si En La Frontal Observo Toda La Figura Dibujada Esta Línea Y Esta Línea Así Si Chicos Ahora En Lateral Este Inicio De Nuevo Por La Frontal Porque Es Lo Más Fácil De Este De Identificar Y A Partir De La Frontal Dibujo La Superior O La Lateral Izquierda En Sistema Europeo ¿Cómo Es Mi Superior Chicos Sé Que Es Un Recuadro Completo Sé Que Lleva Esta Línea Y Sé Que Está Dividido Aquí Al Frente Si Si O No Chicos Este Recuadro Sería Perdón No Lleva Línea Punteada No Es Que Si Porque Pensé Que Era La Inferior No 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 Es Superior Estamos Dibujando Vista Superior Entonces Yo Este Recuadro Mejor Lo Dibujo Acá Este Recuadro Que Estoy Dibujando Aquí Es Este Recuadro No Dudas Con Eso Cuál Sería La Rampa El Uno O El Dos El Dos Muy Bien El Dos Corresponde Al Este La Rampa La Rampa También Es Este El Dos Si Seguros Que Vamos Bien Ok La Vista Lateral Este Izquierda Que Que Veo En La Vista Lateral Izquierda Que Sería Esta Yo Observo La La L Y Observo El Triángulo Nada Nada Más El Triángulo Lo Traigo Aquí Al Frente Vean Como Está Ahora Lo Dibujo El Yo Observo La L Y Observo El Triángulo Hay Alguna Duda Con Esto De Esta Manera Estaría Completándose La Primera Lámina Si Chicos Si Por Hay Alguna Duda Hasta Aquí No Todo Está Claro Todo Está Entendible Es Como Les Digo Las Piezas Son Rápidas En Yo Creo Que En Cabo De Una Hora Dos Horas Como Máximo Este Se Podrían Estar Realizando Digo Entre Más Lo Empiecen A Trabajar Ustedes Más Van A Tener Esa Habilidad Ah Mira En Frontal Así Va En Lateral Izquierda Así Va No Se Confundan Simplemente En Las Vistas Y En Lateral Izquierdo Es La Frontal En Sistema Americano Y Lateral Derecho Es La Frontal En Sistema Europeo Sale Dime Pero En La Página Están Girando Las Figuras Como Vamos A Saber Cuál Es La Frontal Y Como Dibujarla En La Hoja Así Como Aparece La Primera Vista Así Es Ve Esta Va Aparecer Así Sería La Frontal Así Dibujas La Cambio Así Sería Misométrico De Inicio Sale O sea Como Aparezca Al principio Así La Enderezo Y Así Quedaría Así Quedaría Si Dime Para Los Títulos No Le Podemos Poner Nada Más A Los Bueno Es Que No Cabe Completo Todo Lo Que Dice No Le Podemos Poner Nada Más Las Iniciales No Sus Nombres Completos Por favor Por Por ¿Por qué Lo Hago Así Porque Se Acostumbrarían A Hacer BL BLI Vista Lateral Izquierda Pero No Normativamente Expresa Que Su Nombre Es Vista Lateral Izquierda O Vista Lateral Derecha V F Vista Frontal Yo Sé Que Normativamente Es Vista Frontal Su Nombre Completo Por Esa Situación Y Como Estamos Trabajando Con Una Normatividad En Dibujo Este Que Está Basada En La Normatividad De Ingeniería Este Existente O Actualmente Vigente Por eso Es que Si voy a ser Un poco Estrictos En esta Parte Sale Del Este De que Profe De rotular Para rotular Para rotular Los textos No quiero S Europeo No Se llama Sistema Europeo Y eso Con cada Uno De los Recuadros Sistema Europeo Y Sistema Americano Si Chicos Ya les hice En la Mayor Parte Del Trabajo Lo Más Complicado Que Es Diagramar La La Lámina Yo Creo Que Les Costaría Mucho Trabajo Este Ya Ustedes Completar Como Debe De Ser No Aparte Sirve Para Repasar Este La Parte De Rotulación Que Me La Están Debo De Mencionarlo Me La Están Olvidando En 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 De Sus Láminas Ya Me Están Haciendo Letras Al Ahí Se Va No Estoy Mencionando Que Todos Pero Si Un Porcentaje Que Ya Empieza A Ser Significativo Chale Chale Entonces Con Esta Situación De La Rotulación Debe Tener Más o Menos De Dos De Tres A Cuatro Milímetros Las Vistas Y Más o Menos Cinco Esto Que Mide Este Sistema Europeo O Sistema Americano Cinco Milímetros Lo De Sistema Europeo Y Sistema Americano Y Lo De Las Vistas Cuanto Profe Tres Cuatro Milímetros Ah Ok Gracias Sale Entonces Para retomar Esa Parte De Este De Rotulación Que vimos El semestre Pasado Como les Digo Ya me Están Dejando Ya me Están Escribiendo Por Escribir No Tómanse Tómense El Tiempo Y Hagan Bien La Letra Dibújenla Sale Déjenme Bloqueo Esta Profetas Ya es Todo Por Si quieren Desconectarse Para Continuar Ustedes Solos No Tengo Problema Yo voy A seguir Trabajando Aquí Con Los Que Se Quieran Quedar Para Seguir La Explicación Y El Video Va Continuar Sale Pero Ya no Va A decir Nada Como Importante O Así No O sea Yo voy A seguir Hablando Y Explicando Cómo Voy Sacando Las Vistas Si Ustedes Se Quieren Retirar Para Apurarse En Este En Esta Lámina No Tengo Problema Como Les Digo El Video Va A Seguir Con La Decación Y Voy A Seguir Dando Este Pues El Siguiente Ahorita Vamos En El Cuatro Entonces Voy A Seguir Con Las Piezas El Total De Piezas Son Dieciséis En Esta Y Doce En Esta Sale Me Necesitan Que Entregar Todas Y Son Rápidas Les Digo No No Se Preocupen Son Un Buen De Piezas No La Verdad Es Que Si Son Bastantes Pero Son Muy Rápidas De De Trabajar Entonces Perdón Todo va En HB Todo va En HB Puesto Que Ya Les Estoy Dejando Yo Estas Líneas En 4 H Profe Y Para Las Figuras De 3x3 Hay Figuras De 3x3 Ah Si Esas En Un Momento Les Pongo La Este La Plantilla No Se Preocupen Pues Esas Figuras De 3x3 Yo Les Pongo Las Plantillas Son 12 De 3x3 Necesitarías 4 Este Son 4 Hojas Ah Ok Entonces Las 12 Son 3x3 Y Las Otras 16 Son De 2x2 Exacto Wow Entonces En Un Momento Bueno Voy A Continuar Con La Clase Para No Detenerme En Realizar El Formato Pero Terminando La Clase Realizo El Formato Y Se Los Pongo En Edmodo Sale Entonces Si Alguien Se Quiere Retirar Este Para Continuar Por Su Parte Eso Sería Todo De La Clase De La Explicación Yo Voy A Continuar Como Les Digo La Clase Explicando Por Si Alguien Todavía No Le Queda Claro Cómo Desarrollar Estas Piezas La Mayoría Se Queda No Estoy Corriendo Bueno Sigo Con Esto Sigo Aquí Con Ustedes Ahora En Esta Pieza En Esta Pieza Voy A Seguir Trabajando La Figura Isométrica Yo Lo Veo En Esta Forma Aquí Aquí Esta Es Esta Y Esta Acá Sale ¿Cuántos Se Quedaron 39 Ok Ok En Vista Frontal Vuelvo A Mencionar Vista Frontal Es De Aquí Hacia Acá Si Esta Es Vista Frontal En Americano ¿Qué Tengo Que Hacer Identificar Que Vean Vista Frontal Si Ustedes Como Les Decía Se Sinten Cómodos Moviendo O Se Sinten Más Seguros Moviendo Esto Háganlo 1 2 3 4 5 6 Ves Máximo Yo Les Recomendaría Como Unas 10 Ves Pero Yo Les Recomendaría Primero Intenten Hacer Este Trazo Estoy Aquí En Vista Frontal Yo Observo La L Yo Observo La L Y Después Observo Este Recuadro El Recuadro Que Comprende Este Esta Imagen ¿Qué Debo De Hacer Simplemente Este Traerlo Hacia Acá Al Frente Si Entonces Por lo Tal Esta Línea Estaría Creada Que Veo En Vista Superior Yo Veo Esta L Pero Estará Bien Dibujada De De Esta Manera Chicos La L No Verdad Que Le Falla La Esquina Va De La Esquina De Sub Izquierda La Esquina Va Hacia Acá Arriba No Ok Ahora Yo Obtengo Este Recuadro Lo Debo De Traer Hacia Acá Arriba Por Lo Cual Va Aquí Puedo Utilizar El Inglete Vieron Que Hice Simplemente Al Trazar El Inglete Yo Obtengo Que Este Recuadro Este Cuadrito Que Se Está Formando Sería Esta Por Eso Es Que Les Digo El Inglete No Solamente Me Divide Mi Montea O Me Da Este Señal De Donde Debe De Ir El Este La Vista Superior Derecha Va Abajo La Vista Superior Izquierda Va Arriba No Solamente Me Sino También Me Sirve Para Conectar La Figura Entonces Siguiendo Esa Instrucción Líneas Guía Auxiliares Aquí Está Con Línea Auxiliar Yo Trazo A Esta No Se Cambió Layers Auxiliar Auxiliar Con Con Línea Auxiliar Simplemente La Estoy Trayendo Y Estoy Identificando Que Esta Línea Que Este Cuadro Corresponde A Este Cuadro No A Este Lo Único Que Estoy Haciendo Es Traerlo Moverlo Hacia Acá Enfrente Si Y Que Me Queda Nada Más La L Que Apunta En Sentido Contrario La L Que Apunta Hacia La Izquierda Dudas Con Este Sistema Con El Americano De Esta Pieza De La Número 4 No Profe Ok Volteamos Ahora Vamos Al Sistema Europeo En El Sistema Europeo Que Voy A Ver Voy A Ver La L En La Frontal Voy A Ver La L Que Está Apuntando Hacia Arriba Y Hacia La Izquierda La L Que Está Apuntando Hacia La Izquierda Ahí Está Y Hacia Arriba Ahí Está Y Este Recuadro Donde Está Mi Cursor Pero Recordamos Lo Traemos Hacia El Frente No Lo Podemos Dibujar A Esa Altura Siempre Lo Tenemos Que Traer Hacia El Frente Sale Que Va A Pasar Aquí La Siguiente Pieza La Vista Superior Como Sería Este Recuadro Este Cuadro Que Yo Lo Vio De Vista Superior De Arriba Hacia Abajo Donde Estaría Colocado En El 1 En El 2 En El 3 O En El 4 En El 3 Primero Si Está Bien En El 3 Como Lo Orden Haría Yo Ocupo Una Línea Guía Como Este Cuadro Sé Que Es Este Hueco Yo Sé Que No Puede Ir Ni En El 2 Lo Borro Yo Sé Que No Puede Ir Ni En El 2 Ni En El 4 Si Solamente Me Queda El 1 O El 3 En El 1 O El 3 Debe De Estar Dibujado Este Cuadro Ahora Viéndolo De Frente Recordamos Esta Es La Frontal Viéndolo De Frente Sé Que Esta Pieza Mela Esta Vista Está Ordenada Por La Frontal Y Esta Este Recuadro Dejame Poner Y Sé Que Este Recuadro Está Lo Más Cercano Al Espectador Que Estoy Yo Aquí Yo Estoy Aquí Este Paradito Entonces Sé Que Está Más Cercano A Mí Entonces Yo Puedo Descartar También Por Este Método Hasta La Gomita Que Es El 1 Porque Está Lo Más Cercano A Mí Sale Dibujando La Vista Superior Va En Esta Zona Y Va Aquí Ahora En Vista Lateral Izquierda Yo Veo La L Que Apunta Hacia Arriba Y Hacia La Derecha La L Que Apunta Hacia Arriba Y Hacia La Derecha Ahí Está Y Tengo El Recuadro Aquí Este Recuadro Lo Debo Dibujar A Esta Zona Ok Y Así Estaría Quedando Mi Figura Sale ¿Dudas Con Esto? No Ok Yo Creo Pensándolo Ahorita Un Poquito Más Detenido Me Gustaría Que Ustedes Siguieran Haciendo Estos Estas Figuras De Dos Módulos Y Hacer Un Ejemplo Con Una Pieza De Tres Módulos Ok Si Si Les Parece Bien Chicos Si Profe Si Bueno Déjenme Adecuo Rápido La Déjenme Voy a detener De Compartir Para Poder Trabajar Bien Un Poquito Más Rápido Solo Una Pieza De Tres Módulos Vamos A Intentar Hacer Este Bueno Yo Les Voy A Explicar Yo Al Menos Quiero Al Menos Intentar Explicarles Una Pieza De Tres Módulos Si Me Da Tiempo De Explicarles Más Piezas Lo Hacemos Pero Al Menos Quisiera Dejarles Explicado Una Pieza De Tres Módulos Estoy De Cuando Quiero Aprovechar Para Preguntarles Cómo Han Sentido Esta Esta Clase Creen Que Voy Rápido Creen Que Voy Este Que No Explicó Bien Quisiera Que Cambiara Mi Forma De Explicar Chicos Pues Va bien Profeo O sea No Ni Acelerado Ni Esto Va Bien Bueno En mi Casa No 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 Chicos El que Cayo Otorga Entonces Voy Bien Bien Gracias. ¿Cómo va a ser el examen, chicos? ¿Cómo se imaginan? Nos va a poner figuras y lo tenemos que hacer en las dos formas. Yo les voy a dar la figura y ustedes me deben de dar las vistas. Obviamente, a lo mejor nada más te pregunto de una figura y te pido dibujámela en sistema americano o dibujámela en sistema europeo. Gracias. 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 A ver, chicos, ya hice la... Ahorita lo justo bien a la vista las... A ver, déjenles inicio a compartir, ¿dónde quedó? Acá está, compartir, pantalla, ok. Ya hice la modulación, ahorita la ajusto bien para que entre al tamaño carta, para que nada más tengan que imprimir. Esta es la segunda página que les dejé en la asignación de Edmodo. En esta, observamos, son piezas, ustedes las pueden mover, son piezas que tienen 3x3 módulos. Vamos a observarla bien, aquí más o menos observamos un módulo, un módulo está aquí, otro módulo está de esta zona, aquí, y el tercer módulo sería este tercer hueco, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, ¿sale? Ahora, en horizontal, yo tengo 1, 2, 3, ¿sí? Y de profundidad tengo 1, el hueco sería el segundo, y este sería el tercer hueco. Entonces, son módulos de 3x3, ¿dudas con eso? Entonces, como inicia la página, así es como debe de estar colocado, ¿sí? Lo dibujo, layers, esométricos, de aquí hacia acá, baja 2 módulos, sube 2 módulos, este va hasta abajo, este va completo aquí, aguas, aquí hay un huequito, aquí está este cuadro, aquí está este, ok, así estaría, ¿no? Aquí tengan cuidado, este hueco que atraviesa la figura completa, este espacio, este espacio que atraviesa toda, va de lado a lado, solo para que lo tengan visualizado por las líneas ocultas que pudiésemos tener, ¿sí? En vista frontal, en sistema europeo, este americano, perdón, sería este, ¿qué veo? ¿Veo la U completa? Veo la U completa, no toda esta U. ¿Qué más veo? Yo vería esta cara, yo vería esta cara, pero la misma figura la cubre, entonces no se dibujaría, ¿sí? ¿Qué voy a dibujar aquí en la vista frontal? ¿Solamente la U. ¿Sí? ¿Dudas con eso, chicos? No. Dibujo solamente la U. Ok. C, lo dibujo como visible. Ahora, ¿qué líneas no se alcanzan a ver? Pero existen. Estas dos líneas, las debo de traer hacia acá enfrente, pero, ¿cómo las voy a dibujar? Con línea oculta. ¿Sí? Aguas con eso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí debe de haber un layer isométrico, línea oculta. En esta zona, lo puse así para que sea más entendible. Estas líneas. Aunque van a estar trazadas, van a estar con 2H, con 4H. Van a ser muy tenues. Necesito que ver estas dos líneas. ¿Entendemos de dónde salen estas dos líneas, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Juros y seguras. Sí. Estas dos líneas sería esta línea en este lado y esta línea de este lado. Serían estos, estos, este, como repisitas que están aquí, estas, estos huecos de este lado y de este lado. Así es como lo veo yo en isométrico. ¿Sí? Ok. Ok. Déjenme acomodarlo para que se vea como debe de ser. Ok. Ya tengo mi isométrico como debe de estar trazado. Ahora, en vista lateral derecha, ¿qué es lo que veo? Veo una U, pero en la parte de abajo tiene doble módulo, doble módulo de altura. Si lo observamos, veo esta U, pero en esta parte tiene uno, dos módulos. Uno, dos módulos. ¿Sí? Entonces, aquí voy a trazar de esta manera. ¿Sí? ¿Qué más veo? O más bien que no está trazado porque no lo alcanzo a ver, pero sí existe y lo debo de trazar con este, línea oculta. Veanlo. Yo sé que todo este interior tiene una base que solamente se desprende un módulo de altura. Aquí está. Aquí tengo un módulo de altura y yo sé que toda esta base que está oculta la debo de trazar trayéndola hacia el frente. ¿Sí? Eso quiere decir que en esta zona voy a trazar línea oculta. ¿Dudas con eso? Esta base que estoy trazando es esta base que está aquí. Entonces, en el lateral derecho existe, pero no lo alcanzo. A ver. ¿Sí? Y va de lado a lado. Ya vimos que la pieza es hueca desde el... hueca por completo, desde el izquierdo hasta el derecho, desde la vista izquierda hasta la vista derecha. ¿Sí? Ok. No hay dudas. Por favor, cuando hagan su lámina que sea con las características de 2H línea oculta. Aquí está. 2H esta línea. Ahí está. Si le alcanzan a ver, no sé si le alcanzan a distinguir. Esta línea es oculta. Existe algo que es la referencia a esta y a esta, pero no lo alcanzo. A ver. Ahora, de vista superior. ¿Qué veo en vista superior? En vista superior yo veo este cuadro, este cuadro, este cuadro, lo estoy viendo de arriba hacia abajo. Este cuadro, este cuadro y este cuadro. ¿Me falta algo? Sí. Me falta este otro cuadro de acá abajo. Iniciando. Estas las debo de traer hacia arriba este lo traigo hacia arriba y este cuadro lo traigo hacia arriba. ¿Sí? ¿Cómo estaría trazado en esta parte? En la vista superior. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Este, ¿dónde lo trazo? en 1, en 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. O, igual podrían decirme que sería en esta zona, en esta zona, o en esta zona. ¿Dónde va trazado este cuadro? en el 2, ¿no? ¿Del 2 al 8? Del 2 al 8, no. Recuerda que esta zona me la ordena la vista frontal. al momento de llevarlo hacia arriba, ¿dónde me quedaría? No me queda del 2 al 8, aguas. Me queda del 4 al 6. ¿Sí? Sí, pero, segura, aguas, Porque eso, este, sí, lo debes de conceptualizar bien, 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 para que no te falle, este, ni en tu lámina, ni en el día del examen. Ok. Decimos que esta parte está aquí. Ok. Y sé que estos son recuadros que van trazados. Entonces, esto va así. Y este va completo también de este lado. ¿Sí? ¿Dudas con este? Vamos a hacer rápidamente el sistema europeo para ver si nos alcanza a hacer si podemos hacer otro. El sistema europeo, la flechita cambia de lado, la observo de este lado. La vista frontal, recordamos, esta es la vista frontal. Dibujo la U, dibujo la U. Ustedes pueden moverlo aquí, pero intenten desarrollar esa parte de ir a C. No lo voy a necesitar mover porque ya lo empiezo a visualizar en mi mente, ya empiezo a visualizar los espacios. Aquí, recordamos, tengo este cuadro que es el interior. Lo tengo que llevar hacia esta zona, pero lo voy a ver como línea oculta. ¿Sí? Eso quiere decir que tengo que cambiar de layer. Línea oculta. Ok, aquí, aquí, en esta zona estoy y aquí lo dibujo. ¿Sí? Ahora, vista lateral izquierda. Es como si la viera de este lado. ¿Qué voy voy a ver la U completa? Uno, dos, tres módulos por uno, dos, tres módulos y tres módulos de altura. Es la U completa. aquí está. Ahí está dibujado. Ahora, con línea oculta yo tengo que dibujar esta zona y esta zona. Estas dos líneas corresponden a este hueco, a estas dos basecitas que tenemos. ¿Sí, chicos? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ok, volvemos a vista, ahora a vista superior. En vista superior yo voy a ver la pieza completa. Ahora, recordarán que esta... Le habíamos dado el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este cuadro que está aquí abajo y lo tengo que subir aquí arriba, ¿dónde estaría dibujado en este espacio? ¿Ocupando qué cuadros? ¿Recuerdan que los cuadros, que esta figura está ordenada por la vista frontal? Sería del 4 al 6, ¿no, profe? Aquí sí sería del 4 al 6. Sí estaría dibujada en esta posición. ¿Sí? Entonces, del 4 al 6 está dibujado. Y estos 4 pilares, los dibujo nada más. Identificamos nada más por comentario. Este pilar 1 sería este, ¿no? Este pilar 2 sería este. Este 3 sería este 3. Y este 4 sería este 4. Sí, lo identificamos bien, lo vemos bien, no hay problema. Sí, profe. Y en esta zona de arriba, este pilar sería el 1 y el 4. Porque los estoy llevando hacia arriba nada más. Aquí tengo, aquí arriba, este sería el 2 y el 3. ¿Seguros? Sí. Y si lo llevo hacia este lado, este pilar, ¿cuál sería? El 4 se mueve hacia acá y lo llevo hacia arriba. El 3 lo llevo hacia acá y se mueve hacia arriba. El 2, igual, se mueve el inglete y se va hacia arriba. Y el 1 se mueve hacia acá y se mueve hacia arriba. ¿Sí? ¿Ven cómo toda la figura está conectada? ¿Se conecta por el inglete? O sea, ¿se conecta llevando esa proyección hacia arriba? Bueno, nos quedan 13 minutos. Vamos rápido, aún no más. Inicio así. Rápidamente dibujo. Tiene uno de base. Tiene uno de altura aquí. Me encuentro con la rampa. Está en la parte de arriba. Vengo por toda la parte de abajo, por toda la parte del lado derecho. Aquí entro uno para encontrar... La rampa sería aquí. Así estaría. Observen la pieza. Igual tiene uno de altura y después nos encontramos un hueco que está a la mitad. ¿Sí? Así es como inicia la pieza. En vista... Ay, me falta una línea. Esta línea me faltaba. En vista... Este... En sistema americano, la vista izquierda se convierte en vista frontal. Por lo cual, ¿qué voy a ver en la vista frontal? En la vista frontal veo esta parte, ¿no? ¿Qué más veo, chicos? Yo observo también esta, pero la misma pieza la tapa y no se alcanza a ver. Solamente tendría que marcar esta línea como oculta. ¿Sí la observan? Sí, profesor. En vista frontal, ¿qué voy a ver? Voy a ver esta, que entra uno, sube uno, encuentro la rampita, viene para acá, baja los tres módulos y pasa por abajo tres módulos. Y... Ay, debo de ver... Debo de investigar cómo cambié rápido de layers. De aquí hacia acá... No es línea auxiliar. Es línea oculta. En esta zona va a ir la línea oculta. ¿Sí la alcanzan a ver? Es una línea segmentada. No es continua. Y va con dos H. ¿Sí? Ahora, mi vista frontal me ordena la vista superior. Por lo cual... En vista superior voy a ver esto. Sé que están los tres módulos por los tres módulos trazados. Vean. ¿Qué voy a ver? De este lado, este cuadro que estoy señalando, ¿dónde estaría ordenado? Estaría quedando de este lado. Este sería mi hueco. El hueco entre las dos paredes. ¿Sí? Y esta parte... Sería trazada. Después de eso, las rampas. Las rampas. Estas dos rampas. Las tengo que traer hacia arriba. Enderezarlas. Por lo cual, también se van a ver como... Simples cuadros. ¿Dudas con esto? No, profe. Vamos bien hasta aquí. Vamos bien hasta aquí, entonces. De vista frontal, yo veo... En vista frontal, todo este... Yo veo todo este. Yo veo todo este. Y veo las... Ah, se borró. Veo todo este. Veo estos cuadros. Y veo estos. Veo estos. Veo estas rampas. Primer paso. Identifico dónde está esto. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este, ¿dónde quedaría esta parte? ¿Del 1 al 7, no, profe? Exacto. Del 1 al 7 estaría dibujado. Del 1 al 7, dibujo aquí. Ok. Este cubo, este cuadro, lo tengo que traer hacia el frente. ¿Dónde estarían dibujados? El de la izquierda. Este que estoy seleccionando. Ah, se me borró. Bueno, lo voy haciendo rápido. Ya tengo este. Este recuadro, al traerlo al frente, quedaría de este lado, ¿no? Y después de ese, hacia arriba encuentro la rampa, que al momento de enderezar la vista lateral derecha, se convierte en un cuadro, nada más. Entonces, este espacio que tengo señalado con el recuadro azul, sería mi hueco entre las dos paredes. El mismo hueco que está aquí arriba, y el mismo hueco que me hace tener esta línea oculta. Si entendemos eso, chicos, eso quiere decir que del otro lado está trazado completamente el cuadro. Y así que estaría quedando mi vista lateral derecha en sistema americano. Vamos a ver rápidamente en europeo. La vista frontal. Primero, la rotamos para identificar la vista frontal, que quedaría en esta zona. Vuelvo a ver el recuadro, que sería esta zona. ¿Sí? Veo arribita de la izquierda y arribita de la derecha, extrema izquierda y extrema derecha, veo cuadros. Después de los cuadros, veo la rampa hacia arriba. La rampa, vuelvo a comentar, aguas con esto. La rampa no la veo así. Al verla de frente, se endereza y me crea un simple cuadro. ¿Sí? Chicos. Ahora. Sí, profe. La vista superior. Yo tengo un cuadro completo. Esta, si la vemos de arriba, hay una T. ¿Ya la vieron? Una T que entra aquí, entra aquí, ahí está la T. Al momento de llevarla hacia arriba, ¿en qué cuadro se estaría quedando? ¿Quedaría así? ¿La T? No, ¿verdad? ¿Dónde estaría quedando la T? En el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Dónde estaría quedando la T, chicos? ¿Del 1 al 7? Ok. Tengo 1, 4 y 7. Aquí quedaría 1. ¿Y la otra parte? Sería 5 y 6, ¿no? ¿No? Sí. La otra sería aquí. ¿Sí? La dibujamos. Quedaría aquí y aquí. Ahí está la T. Viendo de la parte de arriba, yo sé que este cuadro, este recuadro, y este recuadro están dibujados acá arriba. Y esta línea que voy dividiendo esos recuadros para convertirlos en cuadros, simplemente están haciendo las veces de dividir la parte de arriba con la rampa. ¿Sí? Esta es la rampa, esta y esta. 1 y 2 corresponderían la rampa 1 y la rampa 2. ¿Sí? Estas mismas rampas serían, este sería el 1 y esta sería la rampa 2. ¿Dudas con eso, chicos? No. Ok, vamos de lateral izquierda, este, sí, la lateral izquierda, ya para terminar esta figura. ¿Qué veo? Veo esta parte. Y veo el hueco, pero el hueco no lo voy a poder marcar como hueco, lo debo de marcar como línea oculta. Lo dibujo rápidamente, aquí, tengo la rampa, tengo la altura, la base y toda la parte de atrás. ¿Qué me hace falta, chicos? Con línea oculta, dibujar este hueco. ¿Dudas con esto, chicos? Con esto ya estaríamos completando la figura 1 y la figura 2 de estos 12 ejercicios. Observen bien cómo están. ¿Sí? Obsérvenlos bien para que los puedan trazar. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Bueno, yo en un momento le subo esta hoja. En la asignación de Edmodo doy por terminada la grabación. Los comentarios de Edmodo doy por terminada la grabación. ¿Cuís eso?